No, yo no he puesto... A ver acá, a ver acá. ¡Ajá! ¡Nombre! Ya, para que no se diga igual. Fue solista, fue solista. Ya, rata de dos patas. ¡Nombre de ratalito! ¡Eh! Este, empecé la frase y la tenía que... El reveto, una sotera, choracha, bojita. El reveto, una sotera, choracha... ¡Con nosotras, Michelle Saifers! ¡Gana la otra! ¡Mille! ¡El sol! ¡El sol, Michelle Saifers! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Una es un algodón de 20 soles! ¡La otra, la otra! ¡2 soles! ¡Y el cucurucho de periódica! ¡Puerto! Michelle, qué bonita tu canción, Moreno. Sí, me encanta, Cholita. Gracias por invitarme a mí, a la Orea. Muchísimas gracias, izquierdas. Quiero que sepan, para que sepan que soy yo, porque yo soy el único sol. Yo soy el verdadero sol, porque... quien sale conmigo, se quema. ¡Ajá! Yo pensé que era el sol, porque estaba devaluada. ¡Oye! ¡No, no! ¡Está cada día más fuerte! ¡El sol está cada día más fuerte! ¡Claro, claro! No se me quita, estas ganas locas, de comerte la boca. ¡Ajá! Esos besos tuyos, que me tentaron las cosas. Un momentito, perdóname. Ni moreno, ya me tienes nerviosa. ¡Exacto de alguna! Miren los coquitos de las... ¡Espectacular! Lo increíble es que las dos tienen la misma operación. Pero una no aguanta. ¿La otra, chicas? ¡Chicas, a posiciones! Porque viene mi hermano, lindos. ¿Quién? 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 ¡Para, para, para! ¡Los hijos de los niños! ¡Inverdad! ¡Inverdad! Abelito, hermoso, tus ojitos. Mira, el de los ojitos, Abelito. ¿A qué has venido a Perú? Cuéntanos. Bueno, estoy estrenando sencillo. Se llama Solita Pa' Mí. Y ya no quiero compartir las fans con nadie. Solita Pa' Mí. Las quiero solitas pa' mí. Una pregunta, Abelito. ¿Qué canción tú crees que en Perú no podrías dejar de cantar de la época en que llegaste por primera vez? Y me sigue pareciendo frío Nuestro amor. Sigue pareciendo frío, tu corazón sigue pareciendo frío, nuestro amor. Bueno, hay muchas, hay muchas, pero bueno. ¡Me encanta esa pambita! Este fue el primer sencillo de menudo cuando entré. Una frazada, una chombita que tiene frío, por favor. El hijo de Don Gilberto. Vamos a poder convertir este look en Freddy de Animatronics. De tu amante para mi amante. ¿Qué es esto? ¿Qué tal? Yo soy, Abel es mi amante. ¡Oiga todo, oiga, oiga! ¡Es verdadero Abel! Abelito, yo te conocí chiquitito. ¡Abelito! ¡Solita! ¡Y ahí está, Abelito! ¡Tres, Abel! ¡Tres, Abel! ¡Tres, Abel! ¡Abelito! ¡Así te conocí! ¡Ahora, Cholita! ¡Con tu ojo chiquito! ¡Con tu nariz chiquita! ¡Sola! ¡Tu boquita chiquita! ¡Ah! ¡Tu pechito chiquita! ¿Y ese p*** por qué es tan grande? ¡Aquí estamos! ¡Yo soy Abel Cuerpo de Diamante! ¡Por favor, talentoso, guapo! ¡Dantes Castosa! ¡Aquí estamos! ¡¿Quién es Quien, Dios mío?! ¡¿Quién es Quien, Dios mío?! ¡Está mi balito! ¡Para, para, para! ¡Qué lindo recordar! Seguimos recordando. Aquí está Pilon. El doctor Huerta. Quiero pedirte un favor Y después cerrarte El saquito J.P. el chamaco No cierra, no cierra Papito primero, qué lindo Escúchame, has hecho un mitle Y en las canciones que grabaste con Grupo 5 Sí, he hecho mix alimaña Con Ritmo de mi corazón Y bueno, la gente me lo pide mucho en los conciertos Y bueno Doctor, primero, qué lindo volver a tener unas pantallas de América ¿Cuál doctor? Cuerta No, déjame decirte una cosa He grabado mi canción Piraña ¿Cómo piraña? Y al ritmo del colesterol ¿Cómo es esto, piraña? No, no Canten por favor los dos, alimaña y piraña Alemania Yo sé que tú deseas para mí Que me vaya ¡Es adelante! Yo sé que alegraría en tu interior Que todo se me trunque ¿Por qué no? Aldi maña, déjame quedarse, déjame perder Que al final tú sabes que me bebe Que al final se paga Envidia, me tienen envidia Me tienen envidia, me tienen envidia Ya suficiente, basta A posiciones que ahora vamos a cantar Señoras y señores Y ahora sí Abrimos del chicharrón Gracias a Maicelo y su restaurante ¡Lilly! ¡Lilly mamacita sol! ¡Lilly mamacita sol! ¡Como ser es la única rubia como siempre! ¡Lilly! ¡Lilly! ¡Lo encanta! ¡Me encanta el look! ¿Cómo estás, hermosa? ¿Cómo estás, hermosa? ¡Oye, Chilita! ¿Cómo estás? A mí también saludas. ¡Hola! ¡Denejo, denejo! Oye, KB, me encanta el rubio que han logrado. Obvio, es que yo soy natural, pues, hija. El tema del... ¿Y es difícil conseguir el color rubio? Yo ya no tengo sentimientos. ¿Tú tienes sentimientos? Bueno, arriba no. ¡Oiga, vamos, oiga! No siento nada. Oiga, ¿qué tal? Mucho gusto. El tema del día, el tema del día. Soy Lely en shock. ¿Lely en shock? En shock, este, traumatismo encefalocaniano. ¿Cuál es el tema del día de hoy, por favor? El tema de hoy es... De Laura, ¿no? Mi marido se volvió tiktoker cuando me vio sin maquillaje. Me vio y me dijo, ¿qué es esto? ¡Oye! Cristina Saralegui. Bueno, la verdad, toda mi familia vive de la música. ¡Hola! ¿Por qué hablas como payaso? No vayas a pensar que son cantantes, ¿no? No, ellos venden ciris en la parada. ¡Oiga, por favor! Lely, primero estás hermosa. Gracias. ¿Qué es lo nuevo que ha sacado Lely, aparte de tu marido? Digo, tu novia. ¿Eh? Oiga. Yo siempre saco música nueva, Chalita. Ya saben que pueden encontrar mi último EP. Los lancé el 27 de febrero. ¿Qué? EP. Son seis canciones. Ya sacamos dos canciones. Se llama Pisis, volumen uno. Yo soy cristiana. Ah, no, yo claro, yo te digo Pisis, yo me acuerdo. Y ahí hay seis canciones que ya están en Spotify. Acabo de lanzar el videoclip de No Quiero, que es mi última canción. Es un reggaetón súper sexy, sensual. Justo esa es nuestra primera competencia. Vayan, por favor, a cada hora. Ok, vamos a la competencia. Señores y señores, hoy en diversas canciones que seducen. Ok, empezamos con ustedes. Canción súper sexy, súper hot. A ver. No se me quitan esta gana loca de comerte la boca. Eso, eso tuyo, me complicaron la cosa. Mami. Ay, mi moreno. Ay, mi moreno. Que no es nerviosa. Es tu boquita peligrosa. Mirítate tu veneno. Y quiero comerte ahora. Bueno, mi chido, quiero comerte. Para, 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 para. Quiero comerte. Nunca lo he imaginado tan sexy. Hace tiempo que no me como un chocolate. Muy bien. Música re sexy. A ver, a ver. Es lo que dijimos. Caramelo, caramelo. Canciones que seducen. Caramelo, caramelo. El caramelo, por Dios. No, no, no. Muéndelo así. Allá. Cógelo así. Cuida, Lesslie. Caramelo. Ajá. Te invito a mi caramelo. Ay, ay, ay. Qué buena. Caramelo, caramelo. ¿Quién es el caramelo? Caramelo. Caramelo, caramelo. 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 Un momento. Y esta es la última, chico. Oye, oye, ¿qué pasó? Están así. Sí, sin solidad. Por favor, tres, dos, uno. ¿Con qué nos sorprenden? Ah. Too sexy for my love. Too sexy for my love. Ay, ay, ay. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Oh, mi chico. Me pone latín. Dios mío. Se dice un bombón suculento. Que por mi bombón casamiento. Eso. Le dice un bombón y lo mueve. Para mí está bien, pero me gustaría solamente... Ese es el bombón. Por favor, para, para, para repetir. Es increíble lo que hace una Atenia. Manolo, ¿puedes hacer la parte del bombón, por favor? Sexy, sexy. Ese bombón asesino. Ese bombón suculento. Me dice mi bombón. Muy bien, muy bien. Es un monobón. Papi, ¿puedes cantar de la parte de... Too sexy for... ¡Asesínalo! Ah, sexy for my love. Para, para, para. ¿Qué pasa? Lo, 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 lo. Un ratito. Esta es la Barbie para ser brujerita. La Barbie... Esta Barbie viene con accesorios. Trae sus propias agujas. Ok, hasta aquí yo tengo de verdad última oportunidad para revertir este resultado. A ver. Tiene su pi, tiene su pi, pinta de seductor. Ay, ay, ay. Para mi cu, para mi cu, para mi cuerpo hermoso. ¡Qué sensualidad! Tiene su ra, tiene su ra, ramo de flores. ¡Ay, ay, ay! ¿Hay otro? Para mi cu, para mi cum, para mi cumpleaños. ¡Tatatatata! Así, ¿no? Mueve la cabeza, se pone tiesa. ¡Mueve la cabeza! ¡Mueve la cabeza! ¡Mueve la cabeza! ¡Para! ¡Si! ¡Se pone tiesa! Oye, ¿qué? Me echa a reír en este punto, el primer punto sexy es para... ¡Para quién, para quién, Cholita, el punto se lo lleva! que tengan que ver con rubias con una rubia en el avión con una rubia en el avión directo a brasil con una rubia en el avión una cerveza voy a tomar una cerveza voy a tomar ya que ya trampa voy a tomar y la rubia perdón y la rubia solita ¿qué hace? ¿qué hace por dios? no hay más que hacer ok chicos, rubia ese chico de ahí me arrecha, me arrecha para, para, para ¿y dónde está la rubia? cantando la que canta última oportunidad, rubia cada camino que piso me lleva hacia él ninguno de mis cinco sentidos me olvidan después suficienta señores este punto es para el equipo amarillo Lesslie y yo, Dante Cantor ¡Punto para el equipo amarillo! ok, por favor, tenemos uno a uno aquí en una prueba de conocimiento de alto tránsito a ver ¿de qué? ¿de qué? ¿de qué? de alto tránsito ah, sí ahí hay tutti frutti con la letra R R vamos a ver si Michelle ¿quién termina primero? Michelle vamos Michelle o Leslie en el verso de la chola parece que Leslie va a acabar o Michelle y, y, y a los Pichis tiempo tiempo para, 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 un ratito es mi tiempo Pichis para, 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 para tiempo tiempo no, no, no es mi tiempo un ratito, por favor, un antidoping ¿qué? escucha, voy a pasar esto rápido a Rosa a ver Rosa, Rosales, Reja, Rosado Rosado Rosado, Raspadilla, Rusia ya, me tengo correcto correcto no, yo no a ver acá a ver acá a ver nombre nombre ya, para que no soy igual fue solista, fue solista ya, rata de dos patas nombre de rastadito es que empecé la frase y la tenía que terminar ok, ya, punto para el Rosado porque voy a punto para Michelle ok, instante de ver que Isabel en 3, 2, 1 la letra la letra X X vamos a ver ¿quién termina primero? si Isabel volante aquí en el reventonazo de la chola el verso de las artistas ahí vamos ahí estamos viendo suficientes vale tiempo tiempo nombre que explique él ¿qué dice ahí? ¿qué dice ahí? nombre Susa, ¿no? Susa ¿qué pasó, cholita? EOE de dos patas apellido sana de Cuba eso es de Cuba xilófono ya sería el colmo color sucia sucia Dios mío, Dante sucia fruta plátano es un plátano es un plátano XL lo peor es que la Lely se presta yo fui la que hice así se responde atentos es un plátano XL Abel Abel Xiaomi apellido Shu Shu japonés Shu acá shusha ya ¿qué falta? japonés japonés ok cosa ciclófono ciclófono color por favor Abel ¿qué es un ciclófono? ilústrame el ciclófono a ver Michelle explica es un tipo de teléfono antiguo no pasa gracias 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 color 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 sojo sojo tiene color fruta chocotle 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 existe es una fruta mexicana ah orale 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 oye escúchame que te muestra que te muestra el socote muéstrame el socote no 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 chocotle no por Dios ¿qué es eso? no y el último país España 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 ¿qué estamos haciendo Chocotle? justo para el rosado justo para el grupo rosado ok señores último juego tienen que apoyarse ya es tu responsabilidad lo que pongan todos la letra es Chocotle Z la letra Z vamos a ver Chepatula Chiquiplug vamos a ver quién se lleva el punto quién termina primero en el verso de la chola ahí estamos parece que ya en el verso de la chola tiempo tiempo ya tiempo ok suficiente a ver voy a empezar Zoyla gracias por tener presente Manolo Zapata me gustó mucho le ha pedido cosas zapatillas muy bien muy bien color color sueco sueco ¿qué color es sueco? sueco es medio entrando en de amarillo con mostaza fruta fruta pero esta teresa es de España es cierto es cierto somos de España joder hostias eres una ¿por qué está escrito así? que como están el país está medio de cabeza ok no sé si esto puede estar a ver equipo amarilla ahí está nombre nombre sorrenta sorrenta nada más apellido soares goza zapatito color color sucio sucio carita carita fruta zucchini país zapón ok señores señores yo quisiera pedirle perdón al ministerio de educación yo no puedo seguir de verdad no puedo ser no puedo ser revisen su título de Asándaro de Asándaro hoy ganamos todos pero este punto lo cierra bien, bien, bien ¿quién se lleva el punto? Abel y Michelle soy fan muchas gracias muy bien muy bien chicos unos poquitos vengan todos por favor que lindo el revento de Asándaro ven a solos ya lo habremos hecho en el nacho un culto no 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 no